Vamos al piso de Mañaneros y nos vamos a meter en otro de nuestras entrevistados el día de hoy, a través de una de nuestras aplicaciones online. Estamos contactados con Torso y Tony para hablar de temas legales. Tol, ¿cómo estás? Buen día. Hola chicos, ¿cómo les va? No los veo, así que... No, no nos vas a ver, pero creo que nos escuchás bien, así que no hay problema. Nosotros sí te vemos a vos. ¿Y me escuchan bien? Perfecto. Sí, sí, nosotros te escuchamos y te vemos muy bien también. ¿Eh? Abrigadito, abrigadito ahí. Abrigadito, sí, 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 porque está fresquito. Ahí me veo mejor. Bien, Tor, en las últimas semanas surgió este tema de la defensa legítima, de la justicia por mano propia, de, bueno, todas las situaciones que surgieron a partir del caso, primero de un jubilado... En Quilmes, en Buenos Aires. Y después otro caso también, que fue La Plata, que después hubo otro caso en La Plata o en Mar del Plata, no recuerdo bien. Pero fue un caso similar también, en donde, bueno, se toma de repente la justicia por mano propia y, bueno, genera todo este debate en el que mucha, gran parte de la sociedad quiere seguir dependiendo del Estado de Derecho, me incluyo, ¿no? Y hay parte de la sociedad que descree de la justicia, entonces cree que esta es la manera de terminar con los casos de inseguridad o con los hechos penales. Pero bueno, estará claro, Tor, que calculo que vos, siendo un hombre de Derecho, estarás en el grupo, en el primer grupo, como decíamos nosotros, ¿no? Como corresponde. Claro, claro, totalmente. Pero vos sabés que pensaba justamente respecto de esta forma en la que se lo denomina, ¿no? Justicia por mano propia. Pensaba en que las palabras siempre tienen una connotación, o sea, la forma en la que expresamos las cosas. Y esta frase que tiene, este nombre que tiene, que empieza con la palabra justicia, nos hace pensar que tuviera una connotación positiva a la persona común, de a pie, ¿no? Como que fuera algo bueno, algo de justicia tiene, de alguna manera, ¿no? Por eso creo que la sociedad en grandes sectores se identifica con esta idea un poco hasta quizá, como digo, con una connotación hasta quizá positiva o hasta quizá romántica, es decir, es una forma de hacer justicia. Todo lo contrario, no es ninguna forma de hacer justicia, es una forma de alejarse, no solamente de la justicia, del derecho, del orden constitucional, y de mucho más que eso, de todo aquello por lo cual el ser humano ha construido una sociedad civilizada a través de los años, ¿no es cierto? Entonces, son muchos siglos de historia los que estamos tirando por la borda, si adherimos a este tipo de rechazo a una injusticia, pensando que es más justo, ¿no es cierto? Entonces, al momento de analizarlo tenemos también que ponerlo en el lugar de la persona que precisamente sufre esta injusticia, porque es muy fácil analizarlo desde acá calentito en nuestro sillón, ¿no es cierto? Claro. No, hay que ponerse en el lugar de un pobre jubilado que se cansan de robarle, que se cansan de golpearlo, de torturarlo, hasta el punto en el que decide armarse para defenderse y para la próxima vez poder repelir a estos delincuentes que en patota vienen a llevar por delante toda su vida, ¿cierto? Entonces, obviamente que lo que quiero decir con esto es que lo que está ausente es el Estado. Claro, claro. En los dos lugares. Ahora, hay una situación que sucede y sobre todo pasa en Argentina, creo, y todo en Latinoamérica, en donde la justicia ralentizada, la falta de justicia en muchos casos, jueces comprados, corrupción, bueno, un montón de cosas generan que la gente diga, bueno, acá no se hace justicia tampoco, entonces la tomo yo por mis manos. Lo cual no está bien, lo que tenemos que tratar de hacer es tratar de mejorar nuestro sistema judicial, tratar de pensar mejor a la hora de votar, de ser más perspicaces en las situaciones que suceden detrás de los movimientos políticos también, porque digo, así como los hay corrupciones de izquierda y de derecha, las hay en todos lados, porque uno ve lo que pasa en Brasil y es de derecha y en Chile es de derecha y en Uruguay es de izquierda y acá de izquierda, digamos, esto excede a una situación política si no es más bien de moral, ¿viste? De una cuestión de... Pero también es de política de Estado, o sea, no solo de justicia, porque hay que distinguir, no solo de justicia lo sancione o no, acá hay una política de Estado en cuanto a la seguridad, que es el Estado el que tiene que tomar el truco de las astas y brindar soluciones, pero prácticas, reales, no discursos que suenen bien, ni comprar un par de móviles y llevarlos al caso y mostrarlos en un acto, y no, no, no. O sea, verdaderamente el tomar una política en contra de la delincuencia se castigue más allá de que se sancione. O sea, quiero decir, la diferencia está en medidas efectivas. Lo explico, después la sanción judicial vendrá después, ¿no es cierto? Pero no se puede permitir al delincuente sentir que es legítimo, como pasó en el caso de este señor, de este jubilado Ríos, que terminó saliendo a la calle y ya terminó de liquidar al delincuente. Sí, rematarlo, caminó 50 metros, tranquilo, lo remató en el piso, digamos, no entra ni la emoción violenta, ni la legítima defensa, no entra ningún atenuante, ¿no? Es venganza, es venganza. Bien. O sea, no es otra cosa. ¿Es homicidio simple o puede tener algún agravante también, según tu óptica, Tor? Mira, a mí esto de meternos en la causa, no es que le quiero esquivar, sino que analizar la causa específica sin conocerla, a mí me parece también, lo he visto mucho, a mí me parece una responsabilidad enorme, porque yo no puedo calificar un delito cuando no tenga el expediente en la mano y no puedo ver los elementos, cómo sucedió el hecho. Entonces sería muy opinólogo, mi padre. Bien. Hacerlo así. Discúlpame, Santi, no es que... No, 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 está bien, está bien, está bien. No, uno vio lo que... A ver, lo seriamente... Hemos visto el video solamente, lo único que vimos fue el video, digamos. Diferente el caso... Diferente debe ser, supongo, el caso del chico que atropelló a otra persona, que colisionó a otra persona por perseguir al ladrón. Claro. Ese es el caso que vos mencionabas, Santi. Claro, claro. Que eso, bueno, fue claramente diferente porque se cruzó el vehículo, es distinto. Pero además que ya el contexto de por sí es otro. Claro. Digo, directamente iba por la venganza, ¿me explico? Ya no es ni siquiera, y no lo estoy juzgando, insisto, estoy planteando los dos roles en los que la sociedad se coloca. Claro. El ladrón que considera que estaba trabajando, ¿no es cierto? Y que es injusto que lo maten, o sea, y los familiares que van a reclamarle, dejaron a un hijo sin padre, o sea, va a decir, no tienen vergüenza. Sí. Claro, claro. No tienen vergüenza de decir, pobre, lo mataron mientras estaba trabajando, porque consideran que salir a robar es una forma de procurarse el pan. Claro, claro. ¿Me explico? Sí, sí, sí. Y del otro lado, el que está armado esperando que vengan para liquidarlo. Porque sabe que en algún momento van a venir. Claro, claro. Sí, sí, sí. Es muy fuerte. No, eso ya es una ley de la selva, digamos, ¿no? Exacto. Es muy fuerte el vacío que existe. Claro, claro. El vacío institucional que existe, por parte de todo, para que haya dos grupos posicionados en los extremos, como estos, significa que se están haciendo las cosas mal, y hace mucho, no estoy en ningún tipo de crítica a un gobierno u otro. Necesitamos, como sociedad, empezar a fortalecer las instituciones. Porque si no, vamos a terminar en serio, en una ley de la selva, que terminaremos, ¿no es cierto?, en dos bandos, en lo cual está más armado. Claro. Sí, sí, no, no, no. Todos los años que llevamos de civilización hemos intentado, o ha intentado el mundo, navegar para el otro rumbo, ¿no es cierto? Claro, bueno, de hecho, la ley del talión se suprimió hace 4.000 años, ¿no? El ojo por ojo es el ojo. Es que no está nada lejos de eso. Claro, claro. Que apunta a todo esto. Nada más que con palabras que suenan un poquito más lindas, que parece que, como te digo, al principio, pareciera que, bueno, se termina haciendo algo de justicia, de alguna manera. Claro, y no. No es correcta, pero... No, no es así. Bien, Tor, el otro tema... Perdón, perdón, no te interrumpí. Quería decir que, inclusive, el mismo autor de esta venganza, también a partir de ese momento cambia su vida. No es tan fácil... No, más vale. Después de que mataste a una persona, seguir con tu vida de adelante como si nada... Exactamente. No, no es tan cierto. Exactamente. Bien, no, eso está claro, Tor. Por otro lado, te quería preguntar, sin extendernos demasiado, ayer hay una... se está hablando sobre la reforma judicial que se puede dar y esta ampliación de la Corte Suprema de Justicia, que sería una de las aristas de la reforma judicial que incluye muchísimas cosas, ¿no? También. Ahora, ¿cuál es la opinión, si has leído algo de lo que incluye la reforma judicial? Porque, ¿qué pasa? En Argentina, enseguida parece que la ampliación de la Corte de Justicia fuese toda la reforma judicial, cuando en realidad abarca un montón de otras cosas. Enseguida lo metemos en la grieta, entonces enseguida todo se posiciona. Yo estoy a favor, yo estoy en contra, ¿viste? Y termina siendo más complejo. Yo quería escucharte a vos con respecto a lo que es la reforma judicial en general. Sí, no, ¿sabes lo que pasa, Santi? Que la reforma judicial en general, primero, aclaremos, es de la justicia federal. Bien. ¿Estamos de acuerdo? Bien. O sea, que hoy a la persona común que se encuentra en el interior del país, ¿en dónde le va a afectar? O sea, en la creación y unificación y el cambio de sistema, ¿no es cierto?, de un sistema acusatorio, de la justicia federal. Bien. Un mejor funcionamiento, etcétera. Me parece muy positivo, pero de la justicia federal, a la cual estamos, la mayoría, bastante lejos, inclusive nosotros. Claro, estamos lejos de hacer delitos federales, ¿no? Sí. Estamos bastante lejos. Sí, porque también se remite casi todo a lo penal, pero no es todo lo penal. Claro. Es toda la justicia federal. Pero el foco se pone mucho en lo penal. La forma es que el presidente es un destacado profesor de derechos penales. Sí, sí, sí. Hay personas que... Que saben. Si creó este proyecto es porque sabe un montón de esto. O sea, no seamos hipócritas, más allá que nos paremos, no nos paremos. Y la tiene muy clara. Pero, la reforma abarca, ya te digo, más allá de ser solo la justicia federal, abarca una cantidad bastante grande de aspectos de la justicia a mejorar en cuanto a creación de juzgados, unificación de juzgados, todo lo que es... Nosotros estamos lejos de lo que es Comodoro Pi y de cómo funciona, cómo se concentra el poder en esos juzgados federales, ¿sí? Entonces, quizás ni siquiera lo podemos entender muy bien desde la práctica. Quiero aclarar esto porque por ahí el que está escuchando dice ¿Se va a modificar toda la justicia? No, la justicia nuestra, cotidiana, no va a cambiar en nada con esta reforma. Olvidate. Sí, en lo que es, ya hablando a nivel mucho más arriba, lo que es el Supremo Superior de Justicia y la conformación. La Corte, perdón. La Corte Supremo de Justicia y la conformación tiene cinco miembros. Y esto, se está hablando, ¿no? Está todavía definido en ese proyecto. ¿Cómo se modificaría? ¿Sería en comisiones? ¿Se vería? Eso va a cambiar mucho todo lo que es el sistema de justicia de la nación, ¿sí? Ajá. Y es muy importante. Bien. Por eso lo que vos decís, de que pareciera que eso es todo. Y sí, se enfoca mucho ahí porque es como que es un faro. Si cambia la conformación del Corte, es algo que va a cambiar históricamente. Nunca se tocó eso en los más de 200 años que llegamos en la República. Claro, claro. No se había tocado, perdón. ¿Con Menem no se había ampliado la Corte ya? No. No, no. Siempre fueron cinco los miembros. O sea, eso es algo que no se modificó nunca. Bien. Entonces, es muy fuerte que pase algo así. Claro. Y cómo pasa, además. ¿No es cierto? Ahora, otra cosa que pienso, así como te digo esto y contigo que hay muchos aspectos y que pueden ser muy positivos de que se modifique el sistema de la justicia federal, es que este proyecto, si vos me preguntas a mí, y sin pretender entrar en política, tiene lo que muchos autores dicen un caballo de Troya, que es muy del interés del kirchnerismo. ¿Por qué? Porque modifica también aspectos técnicos de las jubilaciones de los jueces en la conformación de los tribunales orales federales, que son los que van a juzgar las ocho causas que tiene la expresidenta y su familia, y eso implicaría, para ser prácticos y no hacerlo tan aburrido, implicaría que probablemente se demoren muchísimo o no se puedan hacer eso. Bien. Entonces, es la letra chica, digamos. O sea, están vendiendo todo esto, pero abajo, muy chiquito, casi legible, dice, esta es una puerta de salida de todos esos juicios que no se van a poder hacer nunca, ¿sí? Entonces, no podemos ignorarlo por no querer meternos en política. Porque es una realidad y va a pasar. Olvídate que va a pasar. Bueno, Tor, gracias por tu participación hablando sobre estos dos temas que teníamos ganas, que son los que están en el ámbito judicial sobre el tapete en estos días. Así que muchas gracias, como siempre. Gracias, un gusto. Salud. Bueno, abrazo grande. Bien, nos vamos al corte, Gaby. Corte. Ya está Luis, Tor, te lo conoce.